ser mujeres y hombres también usted cuando sale saca un guerrero y ya se le hace tarde tiene que irse a donde tiene que ir y el siguiente día como amanece ese cuarto sea sincera ponga su comentario si lo ha hecho o no comencemos un saco en el cielo la bolsa uno dos tres sacos pantalones más ropa ya irma a limpiar ese cuarto ya y aquí empieza lo bueno a levantar todo el tiradero y todo con este dolor de cabeza que traigo pero no la verdad yo cuando tengo así mi cuarto yo siento que no puedo descansar me da flojera andarme trompezando con las garras quien de ustedes le pasa lo mismo que dice mejor primero limpio y después me doy mi acostadita otra vez la verdad no sé por qué hace uno eso de sacar tanto guerrero yo sé que no todas las personas pero yo soy una de ellas que esto si me queda que lo otro si me queda que esto no que esto sí se hace tarde uno ya dice ya faltan 10 minutos vámonos pues ya la noche llegas y ni modo que llegues a recoger el cuarto tú llegas a dormir qué bonitos zapatos de marcos uno llega a descansar y el siguiente día a limpiar con ganas pero miren qué bonito ya quedó en mi cuarto y pues yo seguí a costa y nada nada irmita que te vas a costar ponte a seguir haciendo qué hacer anoche andabas muy contentita ya que no te dolía nada ay que día tan hermoso pero irma andaba desganadona salud una palomita salud pues de allí que la fotito en el baño vea qué baño tan bonito yo quise tener un baño así en la casa ay tal amputito para que no se nos olvide cuando éramos jóvenes y bellas ay pero que ya se me había olvidado todo yo seguía con un malestar bien pero dije déjame tomo algo porque tenemos que acabar de limpiar la casa para seguir acostar un ratito ustedes no van a decir que me voy a acostar la verdad que a uno le hace falta salir de vez en cuando porque la rutina de la casa no es nada bueno eh pues un traguito mija y síguele a lo que vas a seguir muy bueno ay no ya 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 ya